¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, sí Moreno, muy buenas noches y bienvenidos a este ¿Qué me estás contando? de hoy, jueves 12 de enero. Lo estabas haciendo ahora como, te iba a decir el placio, como es Akira, ¿no? Bueno, estabas haciendo esa imitación rollo José Mota, pues es lo que hay. Ya me acostumbro a hacerlo así y es lo que hay. Pero bueno, previa de partido Real Zaragoza, jueves, nos enfrentamos el sábado al Villarreal B y me decía ahora Aurelio, vamos a rascar algo seguro. Pues bueno, ya lo tengo claro, su apuesta va a ser el 1-1 como no puede ser de otra manera. Pero antes de empezar con el partido, quiero mandar un abrazo y un saludo a Alicia Claver y José Manuel Serrat. Bueno, José Manuel Serrat, ¿eh? No Joan Manuel, José Manuel Serrat. Eran alumnos de mi tío Carlos y bueno, me lo dijo mi tía, mira, oye, no, pues me ha preguntado si íbamos familia. Y digo, pues sí, pues bueno, pues un abrazo enorme. Sí, soy familia del tío Carlos. Es más, soy su ahijado. Y bueno, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias por seguirnos cada día. Y tengo, bueno, hoy no está Carlos en germo. Ya lo decía Aurelio no hace mucho. Decía, bueno, es que Carlos aparece, desaparece. Lo raro era que estuviera tres, cuatro semanas seguidas. Pues bueno, estuvo cuatro, desapareció, o de todo desaparecer. Y ojalá la semana que viene se incorpore otra vez. José Moreo, buenas noches. Bueno, buenas noches, amigo mío. Buenas noches, Maringelmo. Sí, no, a ver, como tiene tantas bajas Carlos, baja tras baja, baja tras baja, Carlos, no sé lo que pasa. ¿Tú ves el año que viene a correr a la baja Montes Blancos? Igual vuelve otra vez la baja Montes Blancos a ser un hito nacional gracias a Carlos. Porque vuelve a Carlos en germo. Exacto. Bueno, yo antes de eso he cogido mi análisis del árbitro obligado ante su baja y él me ha dado el visto bueno, ¿eh? O sea, me ha mandado un mensaje que me dice que se le ocurre algo morino que ya vale por hoy. Sí, como que no ocurra. Eso ha dicho, que se le ocurre algo morino que no hace nada. Vale, literal. Yo soy feliz de la vida de que piense eso. Eso quiere decir que te doy una buena imagen de buena vida. Ya lo doy yo. Ya somos dos. Ya te lo digo. Pero vamos, me parece que está un poco equivocado. Pero bueno. Bien. Todo muy bien. ¿Sabes, no? Sí, del ira. Son los delirios. Correcto. Entre la fiebre y el amor lo tenemos ocupadísimo. El amor le ha llegado, está en el core de Carlos siempre. Venga, va. Buenas noches, morino. Repito otra vez. Aurelio, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres decirle algo a Carlos? No, pues decirle, pues hombre, que se recupere, que vuelva, que estamos deseando verle, que estamos aquí los tres. Estamos aquí con José en germo y con Carlos Moreno. Y yo mismo. Bueno, pero bueno, que cuando ordenamos un poco los apellidos, pues mejor. Bueno, y nos enfrentamos el sábado al Villarreal. Salve, tú, Moreno, antes me decías, hemos estado medio lucubrando con que si Escribá, que si Cordero, que si Bequeme, que no sé qué, no sé cuántos. Lanzo directamente lo que, ¿cuál es mi opinión? Sí, sobre todo. Tú me has preguntado antes porque has leído un titular, para mí, tendenciosísimo, en un periódico, que era la culpa de que no haya fichas de Bequeme o algo así. Sí, he intentado entrar a ver la noticia, pero sabes que hay que ponerlas. Y entonces, a mí, ahí me fastidia ponerlas. Entonces, he dicho, digo, bueno, luego le preguntaré a Cuco a ver si sabe algo más de la noticia. Y antes de hablar yo contigo, ya venía a la cabeza con qué titular más tendencioso. O sea, hacer culpable a alguien de que recupere su puesto me parece horrible. Sí, a ver, la duda es la siguiente. Dices, a ver, hijo, ¿de qué me ocupa Plaza? ¿No ocupa Plaza? ¿Por qué no va convocado el partido anterior? ¿Es que no va convocado porque no está inscrito? ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que veo es, en la página de la Federación Española de Fútbol, cuando le doy a la plantilla del Real Zaragoza, salen los jugadores los cuales han participado, por eso salía también Rebollo, también salía Luna, que aunque no tengan ficha del primer equipo, salen en la plantilla del Real Zaragoza. Sale Mollejo. Sale Mollejo, pero sale también Hijo y que me, que no ha jugado un minuto de toda la temporada con el Real Zaragoza. Pero tiene ficha. Entonces, eso quiere decir que tiene ficha con el Real Zaragoza. Escucha, claro que tiene ficha. Y además, llevamos diciéndolo mucho tiempo, que era, o salía un futbolista del Zaragoza, o no se podía inscribir al Arcon. ¿Qué ocurre? Justo antes de inscribir al Arcon, pues bueno, se llega a ese acuerdo con la Sure. Y el otro día dice Cordero, si no hay más salidas, no hay fichas. Entonces, Hijo y que me tiene ficha, tendrán que negociar más salidas, que está claro, si quieren hacer alguna incorporación, que consta que quieren hacer. Hablábamos no hace mucho que el Zaragoza iba a tener una o dos, que no iba a tener más. Parece que la cosa puede cambiar, pues a que sea la que ya ha sido, que ha sido la de Alarcón, y que pueda tener una o dos más. Tres más, yo lo dudo, porque tienen que hacer, tendrían que ser tres fichas fuera, y eso lo van a tener complicado. Y cedidos, ¿eh? Y ahora viene a ver a quién se quitan, pero bueno, eso lo estamos hablando desde hace días, y sabemos que, bueno, pues Quinteros, Puche igual cedido, sabemos que Pape no se lo van a quitar, Igebekeme, que le quieren dar cedido, Petrovic, pero claro, son jugadores que, pastita, ahí hay pastita que poner. Entonces, pues, no lo sé yo hasta qué punto van a querer poner pasta. Luego también se ha hablado estos días de la posible baja, o si seguiría la temporada que viene, escriba, o no seguiría, y qué es lo que pasa. Yo, esto es opinión, esto no es información. Yo, en mi opinión, creo que si llega un director deportivo nuevo que se ha hecho un esfuerzo por contratar a ese director deportivo, por la gente que manda en la lejanía, tampoco lejanía de miles de kilómetros, pero sí de cientos de kilómetros, en el Real Zaragoza, el director deportivo dirá, habrá dicho Cordero, sí, yo voy al Real Zaragoza porque quiero ser director deportivo de primera división, lógico, en el Tenerife no estaba bien, él, como les había dicho, había intentado negociar su salida desde hacía tiempo, pero este hombre, aparte de tener que hacer toda una plantilla para el ascenso, y no lo tiene complicado, porque no tiene que tramitar casi bajas, porque tiene 14 fijas ya, tiene que hacer una plantilla nueva, sí o sí, pero está claro que Cordero querrá su entrenador, y Cordero seguro que tiene en su cabeza el entrenador. Que ese entrenador se escriba opinión, no me lo creo, esa es opinión, no es información, y se está hablando que no, porque seguro que no, yo no hablo con información, en este caso, sino con opinión, mi opinión es que no será el entrenador de Cordero para la temporada del ascenso, que será la temporada siguiente. Coincidimos. Pero no creéis que son debates estériles hablar ahora mismo. No, sabes, pero escucha, Aurelio, Aurelio, no ves los programas de todos los días, ¿no? Sí, los veo. Es que el otro día Quique... Sí, habéis estado con ese debate, pero... No, es que lo dijo Quique el otro día, y yo le dije no, pero el día siguiente me dicen... La opinión de cada uno, pero que me parece que ahora ese tipo de debates, ese debate se podrá producir en el mes de junio, pero ahora mismo me parece como adelantarse mucho... Es mojarse. No, no es mojarse, a mí me parece que hay cosas que... No sé si decir que tocan o que no tocan, pero ponerse a hablar ahora del entrenador, una decisión que el club tendrá que tomar en junio... Igual está tomada ya. Bueno, no lo sé, pero que realmente es algo que toca en junio. Es decir, tocar al director deportivo, a mí me parece que no es el momento de entrar en ese debate. Yo personalmente... Pero ¿sabes qué pasa, Aurelio? No lanzaría esos juegos sondas. No, no, pero escucha, pero cuando nos lo cuentan, es cuando lo contamos. O sea, nosotros lo que nos hacemos es callarnos y decir... Y luego cuando llega el momento de decir, no, a mí me lo contaron en enero. Bueno, pues yo, desde luego, a mí no me lo han contado y no voy a entrar en eso. No, y por eso lo he dicho cuando estaba diciendo, estoy diciendo, es opinión a raíz precisamente de lo que se ha estado contando en el programa. He visto los programas de esta semana. Entonces, como se ha hablado de eso, entonces yo digo mi opinión. Creo que no es el entrenador de Cordero para la temporada que viene y es opinión. Y eso es decir, es que ahora no es el momento de decirle, te digo, Aurelio, hombre, pues tienes toda la razón del mundo. Ahora lo que hay que pensar es que nuestro entrenador es Escriba. Es así. Y que tenemos la plantilla que tenemos y no la plantilla que vamos a tener la temporada que viene. Te doy la razón, Aurelio. Pero sí que es cierto que yo voy a la Romareda todos los partidos y voy con la ilusión que esta temporada sea la del ascenso. Voy con esa ilusión. Y cuando me encuentro partidos como me he encontrado este último, que no me ha hecho ni fun y fa, pues entonces es cuando digo, ostras, digo, la realidad no es esa. O sea, la realidad no es que esta temporada sea la del ascenso. Pero cosa que hemos hablado anteriormente anticipándonos también a esta temporada, es decir, que la temporada del ascenso es la siguiente. O sea, esta es una temporada de tránsito en la segunda división. De demolición. Exacto. Veníamos de jugar, o sea, realmente vamos a ver que el mirandés es uno de los equipos que más en forma venía. Sí, sí. Que lo dijimos el jueves. Lo dijiste. Lo dije el jueves. Deja a Miguel en paz. Deja a Miguel tranquilo. Dejo. Que dice que la culpa es tuya. Quiero decir que venía en una racha muy buena, no así el Villarreal. Quiero decir que al final competimos con un equipo y se puede hacer las disquisiciones que uno quiera y las conjeturas de que si hubiera sacado no sé quién, si hubiera. Pero realmente el equipo compitió con uno de los equipos más en forma. Si vemos los últimos partidos, la clasificación ya es otra cosa de dónde viene. Lo que pasa es que luego ves el partido y tampoco te deja la sensación que el mirandés tuviera una plantilla como para ganar con solvencia en la Romareda, porque no fue así, ni siquiera fue. Pero es que el Zaragoza, que es a lo que a nosotros nos ocupa, a mí tampoco me dio una sensación de equipo sólido. No, fue un partido disputado, pero tiene jugadores que veremos en primera división, ¿acordaros? ¿El Zaragoza? No, el mirandés, ojalá el Zaragoza, pero creo que también tiene jugadores que veremos en primera división. Ya. Vale. Ya. Pues, decíamos, nos enfrentamos al Villarreal, ¿ves? Villarreal. Bien en... Como tuyo, para que luego lo tengas que te cortan bien. No me cortéis porque sabéis que no me gusta, o sea que... ¿Qué puedes hacer, por favor? Le pones, de repente lo cortas, lo pones, lo quitas, lo pones, lo pones, lo quitas. Que después encima, que pues el rebelde, que siempre se enfrenta a todo lo que decimos. Bueno, pues es que la variedad está a gusto. Que por cierto, cuando yo me lancé a la piscina diciendo que, bueno, que Pape era peor que en Albaez, y tú me decías, te estás anticipando. Acerté, ¿no? No, pero es que sigo pensando lo mismo, Cuco. Vamos con el Villarreal. No, 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 no. Sigo pensando que las opiniones hay que darlas con fundamento. Que luego se puede acertar o no, pero las opiniones a ciega de lanzar monedas al aire... No, no, un segundo. Es que yo tenía un fundamento. Y que la plantilla era peor... Es que yo... Pero escucha, es que yo tenía un fundamento. Que luego tú lo puedes comprar o no. Yo tenía un fundamento. Y luego, la otra persona tenía su fundamento. Entonces, la base de mi fundamento es una, y la del otro era los informes de Torrecilla. Tenía la partida ganada. No, la base de la discusión era que la plantilla era peor o mejor. La plantilla era peor o mejor, lo veremos. Sí, no, pero... Y para eso hay que ver jugar a los jugadores. Pero ya han pasado 22 jornadas. Claro, y ahora se puede hacer una evaluación de muchos jugadores de la plantilla. Y otro día hacemos el debate, porque si no se nos va a ir el programa, hacemos el debate si es mejor o peor. Una cosa solo. Moreno quiere hacer el debate. No, no, solamente una cosa. Yo me mojé con lo de Pape también en su momento. Y dije que no era jugador para el Real Zaragoza, que era un gol por toda la escuadra. Pero lo dije después de verlo calentar. Es tal cual. Yo no lo había visto ni calentar. Lo vi calentar en la Romareda. O sea, esto que, claro, no jugó de titular nada más llegar, sino que lo ponían en el banquillo. Y cuando tú lo veías en el calentamiento, o sea, el peloteo que hacen los jugadores en el descanso. Y antes decías, déjalo. Es así, o sea, es que se veía. Y es lo que decíamos. Hay veces que ves a un cerdo, le ves las maneras de cómo anda. No, escuchad, perdón. Ves las maneras de cómo anda y dices, pues este va a tener buenos jamones. Pues este no... Pues mira, eso me pasaba a mí con Álvaro Jiménez y yo reíais. ¿Con el delantero mismo? Venga, vamos con el Villarreal, porque si no nos enzarzamos y no hablaremos de ninguno. Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues... O sea, primero que me das la razón a mí. Sí, no me gusta, ¿eh? Algo te está pasando, ¿eh? Me estoy volviendo muy blando. Que no está el gelmo. Bueno, pues nos enfrentamos... Bueno, van a jugar en el Estadio de la Cerámica. No van a jugar en la Ciudad Deportiva. Ya van a jugar en el Estadio de la Cerámica. El equipo Groguet. Si oyen esto Groguet, pues es que es amarillo valenciano. Sin más. Y, bueno, el submarino amarillo, que había controversia con el Cádiz y tal. ¿Cuál era el submarino? La mascota de ellos... ¿El de los Beatles? Sí, también. Pero la mascota de ellos, del Villarreal, es un submarino. Es un muñeco. ¿Un submarino Groguet? Un submarino Groguet, correcto. Amarillo valenciano. Bueno, ya comenté en el partido de la primera vuelta, pues un poco cosas de la historia del Villarreal con el Real Zaragoza, que a mí no me gustaban mucho. Pero, bueno, vamos a ir un poco por lo positivo y sí que me gustaría mencionar a jugadores aragoneses que han hecho y están haciendo historia en el Villarreal. Estoy pensando, por ejemplo, en Javi Cornago, que en la época del Villarreal, en los años 90, es un jugador que marcó época en el Villarreal, cuando el Villarreal no era lo que es ahora. Estoy pensando, como no puede ser de otra forma en Caní, como puede ser de otra manera, que pasó muchos años en Villarreal y fue un jugador que... Yo creo que su mejor fútbol lo hizo en Villarreal. Sí, yo también lo creo. Sí, sí, sí. Y ahora pues me estoy acordando de Manu Morlanes. Tú le vas a decir Morlanes, claro. Que además hoy es su cumpleaños, precisamente. Bueno, pues lo felicitamos, ¿no? Por supuesto, felicitamos a Manu efusivamente. Y mandamos un abrazo a su padre también. Por supuesto, a Michel Morlanes, a su padre, y que, bueno, pues hace creo que 24 años. Un jugador con toda la vida por delante, con muchísimo futuro y, bueno, que se está sentando en primera división. Respecto al Villarreal, pues bueno, viene en una tendencia regulera, digamos. En los últimos seis partidos lleva una victoria y dos empates. Es decir, ganó... Y tres derrotas. Claro, y ganó en Cartagena hace cuatro partidos, pero lleva una trayectoria, pues, pues, pues floja, la verdad. Es un equipo, yo creo que es un equipo, lo primero, que hay que respetar mucho. Hay que respetar mucho porque teníamos el debate este en la primera vuelta, que fíjate, que es un filial, que no sé qué. Pues bueno, de momento va delante de nosotros. Eso va a empezar. Y es un equipo que está donde está por méritos propios. Viene con una baja un poco sensible, que es Antonio Pacheco, que fue expulsado en el último partido. Es un jugador de centro campo, que tiene... Es un jugador que le da bastante punch físico, tienen sustitutos. Y otra baja, que es Jorgensen, que es el portero. Porque el portero, creo que irá con el primer equipo porque Rulli ha sido vendido al Ajax. Entonces, el portero juega un chico, un andorrano, juega un internacional por Andorra. Seguramente jugará, que es Iker, que es el número 13. A mí, de momento, no me parece un portero que haya... A veces me gustaba mucho el del Mirandés, pero pusieron a Herrero, que también estuvo muy bien. Pero, sin embargo, el suplente del Villarreal, Ben, no me acaba de gustar especialmente. Ahora hará un gran partido. Se incorpora otro zaragozano. Se incorpora Alex Millán, que es un ex del Real Zaragoza, que la venta se realizó un poco en el mismo paquete que Manu Morlanes. Manu Morlanes fue primero y luego Zaragoza cedió sus derechos a la vez que vendió a Alex Millán. Entonces, se incorpora a Alex Millán porque Arana ha sido vendido a Leibar. Entonces, vuelve Alex Millán, que es un delantero zaragozano. Y, bueno, pues, veremos. A ver, para mí, como esencia, decir que es un equipo que, como no puede ser de otra manera, toca muy bien el balón, pero ante un equipo bien posicionado tiene problemas. Es decir, a lo mejor si hacemos una presión alta no tiene tantos problemas, pero si el Real Zaragoza se posiciona bien en el centro de campo, el romper esa maraña en el centro de campo lo pasan realmente mal. O sea, es un equipo de tocar, de tocar, de tocar. Y luego, hombre, en el balón parado suelen, yo los partidos que he visto son un pelín blandos. Es un equipo joven y son un pelín blando. A ver, no es nuestro fuerte el balón parado tampoco, ¿eh? No, pero, bueno, depende cómo jugaremos, pero, bueno, el equipo a veces ha habido partidos que le ha sacado redito al balón parado. Entonces, este es un equipo bastante blandito con el balón parado. Decir de tocar jugadores que me gusten, pues, hombre, pues me gusta Tassende, que es el lateral izquierdo. Es un lateral que nos marcó el gol del Villarreal en la Romareda, nos marcó él. Es un lateral que sube bien, que tiene buen disparo, que tiene buena zurda y me parece uno de los jugadores más aprovechables. Me gusta Javier Antiveros, ex del Málaga, Osonara, un interior, también un jugador interesante, joven y con mucha trayectoria. Y Jaisen, que es un jugador francés, que juega en la banda derecha, como muy eléctrico, es un jugador con mucha definición. Y luego arriba, pues, tiene, sobre todo, a Forest, que es el número 17, que tira mucho hacia el centro, parte de banda y va hacia el centro. Ferninho, también es otro jugador, también otro punta, y Diego Collado, que Diego Collado va muy bien de cabeza. Pero, bueno, yo, por resumir, sí que tiraría mucho, pues, un poco por intentar controlar mucho ese último pase que dan, ese pase en centro campo, que a ellos se les hace mucha bola ese tipo de jugadas. Un equipo bien posicionado le resulta muy difícil romper eso. Pero, ojito, en banda derecha no se jugará Antiveros o Jaisen, en banda izquierda seguramente jugará Sergio Lozano, que es un jugador, digamos que en banda derecha tiran mucho hacia banda, a la cal y a llegar a línea de fondo, mientras que en banda izquierda Sergio Lozano es un jugador diestro, que tira mucho hacia el centro, que tiene buen disparo, esas son las principales amenazas que puede tener este equipo. Forest es un buen delantero, es un jugador con mucha movilidad, pero, bueno, yo creo que el Real Zaragoza está en disposición de sumar en un partido como este. Entonces, bueno, veremos a ver. Pero, vamos, yo confío en que saque un resultado positivo. No te quejarás, eh, que no te hemos interrumpido. No está Carlos, sí, no está incómodo, no está incómodo, no está incómodo. Vamos a dejarlo que sigue. Morino. Árbitro. No, no. Ah, opina. Villarreal. Claro. A ver, a mí me pasa una cosa, es que le tengo siempre miedo a los ex, y la vuelta del chico este que estaba en la primera portuguesa, que fue Alex Millán. A mí ese me da miedo, se estrenaría con el Real Zaragoza, eh, porque acaba de volver y sería su incorporación ahora mismo. Pero a mí me da miedo precisamente estos jugadores que parece que, no sé si es por suerte o por más ganas o por lo que sea. Sin embargo, el chaval es un chaval que reconoció a zaragozista, que ha hecho su... Este sí que es de la cantera de aquí, porque, por ejemplo, Manu Morlanes, este se fue, creo que fue en cadete, cuando se marchó en infantil. Sí, yo creo que tenía 13 años, una cosa así. Pero escucha, es un juguista que nadie se ha olvidado de él. Infantil, cadete, ¿quién? De Manu Morlanes nadie se ha olvidado, eh, coño, porque ha llegado a primera. Entonces es un jugador reconocido ya, con contraste, entonces te suena muchísimo. Y cuando fue la compra, porque es lo que decías, había unos derechos adquiridos por Manu Morlanes, y cuando fue la compra entonces de Alex Millán, es cuando el Villarreal puso pasta encima de la mesa. El Zaragoza se llevó una cantidad que estaba por los 400 o 450.000 euros, lo que se llevó, por lo que le quedaba de Manu Morlanes y por Alex Millán. Se llevó una pasta, eh. Es de los fichajes más, de las ventas de la cantera. Fue de agapitos, ¿no? Fue de agapitos a venta. No, diría que no. No, 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 no. Fue posterior. Fue posterior. Era parte de los derechos que había de Manu Morlanes, que se había reservado el Real Zaragoza y Alex Millán. Yo creo que la venta de Alex Millán fue hace unos 5 años, puede ser, aproximadamente. Yo creo que más. Más o menos. No, no, no. Puede ser, pero lo puedo consultar. Yo creo que son unos 5 años aproximadamente. Por ahí anda la cosa. Y este chico es un buen pelotero, eh. O sea, no nos equivoquemos. Es un futbolista que ojalá no lo hagan debutar, aunque yo creo que sí que debutará, pero es un pelotero importante. O sea, no es un mal futbolista. Escucha, después de hablar del Villarreal, yo tengo una cosa. El Villarreal B, como local, es el sexto equipo en la clasificación. Como local. Como local. Por lo tanto, de fácil no debe tener mucho. No, no, no. Mucho que esté en mala dinámica, pero vamos a... Sí que es cierto que ha estado jugando, como decía antes Aurelio, ha estado jugando en Ciudad Deportiva. Sí. Y le va a tocar jugar en la cerámica, que ya no es lo mismo jugar en tu campo de siempre que jugar en el campo de los mayores, por decirlo así. Entonces, bueno, eso quizás al Zaragoza le pueda, o espero que le beneficie. Sí, bueno, depende. Depende, bueno, por aclarar, Alex Millán salió del Real Zaragoza en 2016. Seis años, seis años, sí. Depende un poco, a lo mejor... Depende de la fundación. Que a lo mejor le deja más espacios el jugar en la cerámica, no lo sé. Desconozco cuáles son las dimensiones de la ciudad deportiva. Si es un campo grande, posiblemente al Villarreal esto le vaya bien. ¿Tú crees que le vendrá bien mejor la cerámica? Sí, sí. Tampoco es una barbaridad. Pero, Gabriel, eso de siempre, tío. Es que al Real Zaragoza las tendencias o los números nunca son... Yo creo que hay que darse... Nunca sirve para impedir nada porque somos el equipo aspirina, incapaces de ganar al Málaga cuando era colista, con el Ibiza de casualidad al final del todo. Somos... es que el peor enemigo somos nosotros mismos. Pero hay que pensar que el equipo compite bien. O sea, el equipo está en los partidos, compite, nadie te desborda, nadie te apabulla. Entonces yo creo que equipos tan igualados como el Real Zaragoza y el Villarreal, yo creo que sí que estamos en condiciones de sacar algo. Precisamente por eso, por la competitividad que tiene el equipo. ¿Tú, Manuel, también crees que somos capaces de rascar algo ahí? Yo... quiero creer que sí. No, no, escucha, no. O crees o no crees. El quiero creer o nos vale. No, escúchate. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que el Zaragoza viene con una baja, para mí, sensible, ¿no? Sensibilísima. Bueno, viene con varias bajas. O sea, no vamos a tener... Seguimos sin tener a Bermejo. Zapater, que estaba siendo el mejor de la plantilla, tampoco lo tenemos. Tenemos a Grau, que tampoco va a estar. Tenemos a Yulano Simeone, que ha sido el mejor de la plantilla, que tampoco lo tenemos. Y dices, ostras... Pero recuperas a Zon. Sí, pero a Zon, yo lo que le vi en el último partido es que le hacen falta minutos. Pues, escúchate, yo lo vi bien. Yo le veo que le hacen falta minutos. Tal como lo vi, ¿eh? Porque sí que es cierto que la ocasión que tuvo el portero le cerró muy bien. Y entonces tuvo poca ocasión de poder meter ese gol. Pero en los movimientos en el campo yo estoy acostumbrado a ver un Iván Azón más Yulano Simeone en la presión. Y no lo vi con esa intensidad de... Sí, pero lo vas a ver jugar solo. Igual que has visto jugar solo a Simeone, bueno, bien, con Mollejo. Pero yo creo que vamos a ver... Yo creo que... Ojalá, ¿eh? Ojalá a Zon nos haga olvidar, entre comillas, olvidar a Simeone. Porque yo creo que a Zon sí que está capacitado para hacer lo mismo que ha estado haciendo Simeone hasta ahora mismo. Otra cosa sería que no tuviéramos tampoco a Zon y dijéramos... No, no, no. No, no, no. Entonces sería un desastre para mí. O sea, está claro que el dibujo de Real Zaragoza, yo no sé si tiene que cambiarlo, si no tiene que cambiarlo. Pero arriba, si pienso en el último partido o en los últimos partidos de Real Zaragoza, el cambio es Yuliano Porazón. Y el resto déjalo como está y cubre huecos y demás. Y escucha, vale, timada que parece que sí que va a ser de la partida. Sí, que también decían que estaba recuperado. O que se le va a forzar la recuperación, también puede ser. Exacto, recupera a su jugador. También es cierto que Yuliano Simeone estaba jugando... Esta lesión no es del último partido, lo de las lumbares. No, en el último partido se le agudiza. Exacto. Entonces se ha apurado a Simeone, también es cierto, porque no estaba Zon. Entonces se le ha apurado y se le ha hecho jugar más de la cuenta a Simeone y más siendo un jugador como es en su juego. Que no es un jugador parado, precisamente, sino que se va a dejar todo físicamente. Yo creo que con la vuelta de Bada y esperando que Azón esté en una buena versión de Iván, sí que puedo creer que se le pueda hacer daño a Luya Real en su casa. Sí, tengo confianza. ¿Y quién nos arbitra? Ahora viene José Luis Juzma. José Angelmo. Carlos Moreno. Pues mira, nos ha olvidado... ¿Tienes el visto bueno? Por cierto, análisis, certificado y dado el visto bueno por Carlos Angelmo. Pero escucha, con la letra más grande que tenías en la impresora para que así parezca que te lo has currado de la leche. Para no ponerme las gafas. He puesto la letra grande para no ponerme las gafas. Bueno, Carlos, si digo algo mal, la culpa es tuya también. Y si no, no haberme dado el visto bueno. Bueno, José Luis Guzmán Mansilla. Es un árbitro joven, 27 añitos de árbitro. O sea, va a ser casi casi de lo más joven que haya en el campo. Es del Colegio Andaluz, nacido en Jaén, estuvo cinco temporadas en segunda B y tras una temporada más en primera federación, ha ascendido esta temporada a la Liga Smart Bank. O sea, es un ascenso meteórico. Por a los 21 años, ya 20-21 años estaba arbitrando en segunda B y eso es muy pronto para un árbitro en segunda B. Pero bueno, dices... Eso es vocación. Será buen árbitro. Y ahora vamos con él. Claro, es un árbitro tarjetero. ¿Qué ocurre? También la semana pasada era tarjetero, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Qué ocurre? A ver, es un árbitro que tiene poca experiencia, o sea, es poco veterano. Entonces, la manera de un árbitro de 27 años contra señores y hombres que están en el campo, pues muchas veces es, si no tienes la suficiente personalidad, es recurrir a la tarjeta. Y eso es lo que hace, recurrir a las tarjetas. Ha dirigido 11 partidos en esta temporada, y es la única temporada que está en segunda división, pues ha dirigido 11 en segunda división. Y en los 11 encuentros se ha mostrado 59 tarjetas amarillas y 5 rojas. O sea, se ha divertido echando la mano al bolsillo, ¿de acuerdo? Es tarjetero. Otros se diverten echando su pito a la boca, pero bueno, no pasa nada. Y también en 11 partidos se ha señalado 4 penaltis. O sea, es un árbitro... También está el VAR, o sea, que es que si son 4 penaltis y si son, es porque el VAR te dice que son. Pues espérate, luego os contaré una cosa. Bueno, de los 11 partidos, en 6 ocasiones ha ganado el equipo local. Ha habido un empate y 4 victorias visitantes. Está la cosa más o menos igualada. Al Real Zaragoza no le ha pitado, porque de los 11 partidos no le ha pitado ninguno. Pero, casualidades de la vida, el Villarreal ve en dos ocasiones. Esta va a ser la tercera que le pite. Y el Villarreal ha cosechado, en esas dos ocasiones, la primera vez, cosechó una victoria local por 3-1 frente al Lugo. En un penalti a favor del Villarreal. Y pitó un penalti en ese partido a favor del Villarreal, que fue el 2-0. ¿De acuerdo? Entonces dices, bueno, le ha pitado el primer partido. En ese partido no le mostró ninguna cartulina amarilla al Villarreal, pero sí que le endosó 6 amarillas al visitante, que era el Lugo. Bueno, escucha, tampoco me estrenería. Dos de ellas supusieron que el Lugo se quedara con 10 jugadores. O sea, dos de ellas fueron doble amarilla al mismo jugador. Entonces dices, ostras, pues si ha ganado 2-0 y, o sea, perdón, si ha ganado 3-1 y si además no le ha sacado tarjetas amarillas y al otro equipo le expulsa con una doble amarilla, en Villarreal tienen que estar pensando que este es nuestro árbitro de por vida. No sé por qué, al final en Lugo sabemos todos cómo juega. Vale, ya que juega. También, claro, ya que juega. Por lo tanto, dices, bueno, yo creo que tendría cierta lógica. Vale, pues entonces vamos al siguiente partido que le pito. ¿El siguiente partido que le pito? ¿Vas a ver la contraria otra vez? El siguiente partido que le pito fue en el desplazamiento que hizo al campo del Árabes y perdieron 2-0 en el campo del Árabes. Allí recibieron 8 amarillas el Villarreal en el campo del Árabes. Dos de ellas también para expulsar a un jugador del Villarreal. Por lo tanto, tiene la balanza. Mamadu Embaque, que de ese no se ha hablado. Y ambas en la misma jugada, las dos amarillas y las dos por protestar. Ahí es lo que hablamos, árbitro joven, poca veteranía, ya un jugador, en vez de calmarlo, te saco amarilla por protestar, me sigues protestando, saco la segunda amarilla. Bueno. Y cómo no, también les pito un penalti, en contra. Al Villarreal. Al Villarreal. Es un árbitro de tarjetas y de penaltis. Pero es neutral. Sí, parece que sí. Sí, sí. Bueno, penaltis a favor del Villarreal ha habido dos, en dos partidos. No, uno a favor. Fue en contra del Villarreal el segundo. Fue en contra. Exacto. Bueno, y luego, por poner un ejemplo, en el último partido en Liga, que fue el 17 de diciembre que pitó, pitó el partido del Cartagena contra el Racing de Santander, que ganó el Racing 0-3. ¿De acuerdo? Y ahí sacó siete amarillas, de las cuales cinco se fueron para el equipo local, que era el Cartagena. Y vamos al VAR. Que aunque... Escucharon que no hemos terminado todavía. Sí, no. Bueno. En el VAR tenemos a un amigo de Carlos, David Pérez Payas. Normal que en el VAR haya amigos de Carlos, es algo normal. Que es natural de Vigo, 35 años, y que esta temporada solamente ha dirigido, como árbitro principal, un único partido. Casualidad. Ha sido un partido del Villarreal B contra el Ibiza, que ganó el Villarreal 1-0. Bueno. Y como VAR es... Le toca perder, ¿no? Bueno. Entonces 2-1, le toca palmar. Es que son muchas casualidades, ¿no? O sea, que fíjate que le pita dos partidos, que si tal, que si no sé qué, que si el árbitro le ha pitado... El único partido que ha pitado en segunda división esta temporada, va y se lo pita el Villarreal B y gana. Bueno. En esta temporada ha estado en 27 partidos de VAR. Ya a mí me hace gracia porque en los fines de semana de los árbitros de VAR pitan dos, tres partidos. O sea, en esta temporada 27 partidos. 27 partidos de VAR. Destacando uno de ellos, que fue el Tenerife-Málaga. ¿Y por qué destacamos este partido? Bueno, iban 1-1 en el partido y cuando faltaban 15 minutos, el árbitro, Caparrós Fernández, señaló un penalti en contra del Málaga. Y tú ves las imágenes y en las imágenes se ve claramente, además yo me he entretenido en buscar las imágenes y verlas, y ves claramente cómo es el jugador del Tenerife, el que es el atacante, el que le hace una falta al defensor del Málaga. Es que se ve clarísimo. Bueno, pues no fue penalti e incomprensiblemente el señor Pérez Payas, que es el árbitro que estaba en el VAR, no le rectifica ni le avisa al árbitro y el penalti se tira y evidentemente es gol. Me parece súper positivo los comentarios que ha hecho Cochengelmo, por una razón, porque es que veo que se ha despertado una vocación, es decir, se ha preocupado de ver el partido de Pérez Payas, o sea, es algo que le ha entrado desde dentro y que no puede repetir. En su fondo está diciendo, Carlos, recupérate, pero tranquilo. No, 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 Carlos, ¿no quieres por qué? Me falta venir aquí de negro, riguroso, como antiguamente. No, 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 porque a Carlos VI, a Carlos VI, le supondrá probablemente 20 minutos prepararlo, 30 minutos, seguramente. A mí me cuesta una tarde. Pero que lo haces con pasión, con devoción. Pero me cuesta una tarde, pero no una tarde de una hora, o sea, me cuesta una tarde de decir, ostras, cuando me lo dice esta mañana, Cuco, tienes que hacer de José Engelmo. Me lo ha hecho Engelmo, me ha dicho, dile a Moreno que haga de José Engelmo. Y digo, tal, lo primero que he hecho ha sido hablar con Carlos y decirle, pero tú, que me tienes amargado de la vida. Voy a escuchar que se nos está acabando el tiempo ya. Ya está. Venga, Oribe, va, primero, ¿qué partido crees que vamos a ver? Y segundo, tú 1-1. Yo espero que el Real Zaragoza sea capaz de realizar transiciones rápidas y estar replegadito. ¿Tú lo has visto este año? No, pero creo que, yo creo que puede jugar con jugadores más en banda, intentar hacer despliegues rápidos y salir con cierta velocidad. Espero que sea así el partido. ¿Y el resultado? Bueno, 1-1. De manual, ¿no? En concreto decepcionaría si no digo eso. Correcto. 0-1. Primero, ¿qué partido esperas? ¿Qué partido esperas? Espero un partido igualado, ¿eh? Espero ver un partido igualado porque, hombre, Villarreal le juega en casa. Eso es así. Pero creo que Zaragoza no sé, como lo que está demostrando, no se arruga. Una cosa, sí que voy a pedir rápidamente, más ruedas de prensa de Cristian Álvarez. Porque cada rueda de prensa de Cristian Álvarez nos levanta la moral. Por lo sincero que es. Por lo sincero, por lo que dice, por cómo lo dice y por el sentimiento que lo dice. Nos levanta la moral. ¿No quieres más de los torrecías de turno? No, pero es que lo de Cristian Álvarez es un cazaparte. Correcto. O sea, es un nivel. Pues escucha, yo creo que vamos a perder un partido aburrido, sobre todo en la primera parte. Y el empate a cero... Es el sábado a las 4 y cuarto, ¿no? Es la hora de la siesta, ¿eh? Es la hora de la siesta. Pues escucha, se nos ha acabado el tiempo ya. A los dos, muchísimas gracias. La victoria, solamente tú contemplas la victoria del Real Zaragoza, ¿no? 0-1, sí, sí. ¿No lo has dicho? Sí, sí, yo he hecho 0-0. Ah, sí. Ah, 0-0. Sí, sí, he hecho 0-0. Pero escucha, aquí va a marcar el de Zaragoza. Pape. ¿Crees que va a jugar? No. Pues entonces es 0-0. Esto es lo que tiene. Señoras, nos vamos. Perdón, volveremos el sábado ya en el partido. Mañana café con goles, por supuesto que sí. Pero nosotros el sábado en la previa, partido y postpartido, ¿qué me estás contando? Disfruten. Es un partido que yo creo que es un poquito a Caracruz, que puede pasar cualquier cosa. Ojalá que caiga de cara para nosotros. Que tenga una fantástica noche. Y a un par de la de Zaragoza siempre. Gracias. Gracias.